No, 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 no. Ya. Tengo miedo. Ya, no, no. Ay, Andrés. Tanto. Ya. Ya. Ay, no, 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 no. Tengo miedo. Tengo miedo. Ay, no. Ay, no. No tú desmayaste, ¿eh, no? No. Tengo miedo. Dios. La barriga. Ay, tengo la gomita. Ay, no. ¿Por qué no grito? Ay. No fue tan mal. Sí, pero no. Mano, ¿qué? Ay, bien. Sí. Sí, soy yo feliz. Ay, jajajajajajaja. No fue este temblor. Ay. Ay. Ay.